Hola, me llamo Carlos Duque González y tengo más de 45 años. Cuando voy a buscar empleo me dicen que no valgo porque no estoy cualificado o sobrepaso la edad. Y la verdad es que desde bien joven he alcanzado gran conocimiento y cualificación, lo cual me ha proporcionado madurez y soportar mejor la presión. También la capacidad de transmitir conocimiento a otras personas. ¿Renunciarías a mi talento?